Hola, esto es Distrito Nando y vamos a hablar de Dragon Ball Z Kakarot, que pienso estar subiendo unos directos mañana, que es el día de su salida. Bien, antes que nada, por favor, los que no estáis suscritos y veis mis vídeos, suscribíos por favor, porque mirad esto, no suscritos 82%, es una pena. Así que nada, mañana pienso estar subiendo directos de Dragon Ball Z Kakarot, aunque ya vemos que hay un montón ya de directos subidos, aunque no se ha sacado, es impresionante mirar Vegetta 7.7, ya ha sacado un gameplay de 3 horas y media, es una pasada mirar, montones de gameplays, de gameplays me parece un desangramiento del juego sin que haya salido a la venta, un desangramiento, yo nunca había visto una cosa así, o sea, es que nos lo están desangrando entero, no me gusta, porque claro, ¿cómo me va a gustar que un juego que no está a la venta ya está total? Mirad esto, Mecha Freezer parte 8, Super Buu con Gohan absorbido, no ha salido el juego y llevamos así desde hace 4 meses soltándonos gameplays de horas, de horas, mirad Gohan para enfrentarse a Super Cell, es que es una pasada Gohan de bebé, de niño para convertirse en Nozaru, es una pasada, Trunks vs Freezer me parece un desangramiento el juego sin que haya salido a la venta, esto no me parece bien. Bien, yo ya tengo el mío comprado, mirad, tu pedido está hecho porque ya está agotado, también me dan el obsequio de precompra, que es unas descargas que me valen el juego 60€ aquí en España y resulta que en Playstation Store vale esto mismo 70€ siendo el juego digital, no tiene eso ningún sentido, ningún sentido, un juego físico tiene que costar, o sea, un juego digital tiene que costar mucho menos que el juego físico porque no te están dando un archivo, no te están dando nada más, eso también lo veo sin un sentido, pero bueno. ¿Y qué más? También los directos, ¿cuándo van a ser? Será mañana obviamente, uno a las 5 de la tarde y otro haré a las 9 de la noche, ¿vale? Así que los que queráis verme, pues ahí estaré haciendo el directo, estaré con cascos para poder hablarlo, pero no tengo cámara porque lo voy a hacer desde la Play 4, no tengo aún una capturadora para hacerlo desde el PC, tengo otra capturadora pero no pasa por el PC. Así que eso es lo que vamos a tener mañana a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche estaré haciendo el directo para el que quiera verlo. ¿Qué más? ¿Qué futuro tenemos para el canal? Muy bien, seguiré subiendo las ISOs modificadas de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 porque me gusta muchísimo, pero últimamente no he estado subiendo tantas porque es que no hay ISOs modificadas que realmente tú digas, vale la pena descargarla porque es con un personaje diferente, con pequeñas cosas que dices tú, no vale la pena, no vale la pena. Entonces, yo no sé si os gusta verme a mí echar los gameplays o solo queréis los PKGs, así que también eso podríais aclarármelo también un poco en los comentarios y también voy a seguir con los vídeos de Wood of War, que es que me quedan 5 jefes para acabar todos los jefes de Wood of War, es que los tengo todos y me quedan solamente 5 jefes y los quiero tener todos. ¿Y qué más? También pienso estar haciendo en un futuro, quiero hacer tops de juegos, también me gustaría mucho, también me gustaría hacer análisis de juegos y eso es el futuro que espero para el canal. Así que nada, si os gusta, si os gusta esto que os estoy comentando, por favor decirme algo en los comentarios y nada, y ya sabéis, mañana nos vemos con el Dragon Ball Z Kakarot, los que queráis, ya sabéis, a las 5 horas españolas y a las 9 horas españolas estaré haciendo directos, ¿vale? Así que nada, nos vemos si queréis y decirme lo que queréis en los comentarios de qué os parece lo que os he dicho y he comentado en el canal, qué os parece el de sangre Dragon Ball Z Kakarot, qué os parece este de sangre, la verdad, está bien publicitarlo, pero esto es un punto de demasiado. Así que nada, un like, suscribiros y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!